Los momentos explotan en el desierto. La vida es dura para los animales que están heridos, pero nos emocionan. Esfuerzos de supervivencia admirables. Ocurrió un milagro inesperado. ¿Quieres saber qué pasó? Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para ver videos de vida silvestre. Y ahora únete a nosotros para ver animales heridos luchando por la vida. ¡Qué vista tan impaciente de hecho! El impala pareció sofocarse cuando un leopardo bloqueó sus vías respiratorias. Aproximadamente 15 minutos después de que el leopardo se fue porque creía que su presa estaba muerta, el impala revivió repentinamente. Tuvo convulsiones y se volvió inusualmente saludable. En el Parque Nacional Kruger, la gente filmó un impala con los cuernos rotos. Todavía puede funcionar bien, pero la belleza se ha reducido a la mitad. La jirafa tiene un agujero en la cara que hace que beber agua sea su deseo urgente. Tomó mucho tiempo poder agacharse para obtener agua. Pero lo malo es que solo unas gotas de agua pueden pasar por la garganta y el resto se caerá. Es lamentable. La jirafa tiene el cuello muy torcido, aunque no está roto. Normalmente las jirafas macho no tienen mechones de pelo en los cuernos. Solo las hembras lo tienen. Esto se debe a que esta jirafa ha experimentado una pelea con un león. Debe haber tenido un momento difícil con este cuello lesionado. Fue doloroso ver a una hermosa cebra con un gran trozo de piel arrancado de su cuerpo. Herida sangrante, caminaba sin fuerzas. Lo bueno es que fue tratado por médicos. Escapó del peligro y volvió a vivir con la manada. Las cebras son fáciles de caer en situaciones peligrosas al acercarse al río porque es un refugio para cocodrilos. Y esta cebra no es una excepción. Fue mordido por un malvado depredador. La pierna estaba sangrando. Muy doloroso, pero el valiente animal se negó a convertirse en la comida del cocodrilo. Hace todo lo posible por salir. La cebra logra morder y patear para salir. Finalmente regresó sano y salvo a la manada. La pierna estaba gravemente herida. Sin embargo, creo que sus amigos lo cuidarán bien. Los elefantes usan sus trompas de varias maneras. Lo usan para beber, almacenar y rociar agua y también soplan aire a través de él para comunicarse. Sus bramidos de 110 decibeles se pueden escuchar a millas de distancia. Este elefante tenía dificultades para conseguir agua y beber. Bajó la cabeza profundamente en el charco y bebió de su boca. Repite esta acción muchas veces y es muy persistente. Los leones son los más sociales de todos los gatos salvajes. El pobre león recibe la ansiedad de los leones de alrededor. La tristeza es evidente en los rostros de los leones sanos. Este león también la siente, pero no quiere ser una carga para los otros leones. Es fuerte e independiente. Se las arregla en los terrenos más difíciles. Siento pena y también admiro su tenacidad. Momentos desgarradores, pero siempre contienen ciertos valores humanos en la vida. Pero este león macho se veía miserable con sus movimientos difíciles. Camina sobre tres patas. Le amputaron una de las patas traseras. Parece que fue abandonado por su defecto. Esta es una foto costosa de los esfuerzos de supervivencia del viejo león LOL Parpitt. Los leones siempre se asocian con una belleza majestuosa, pero LOL Parpitt se ve tan delgado y sin vida. Parece que las hienas atraparon a la joven cebra y LOL Parpitt vino a quitársela. A pesar de su frágil cuerpo, la altura y la abundante melena de LOL Parpitt fueron suficientes para que el viejo león amenazara a las hienas. Estaba exhausto por el acto de arrastrar a la cebra al arbusto, pero comió bien después de eso. Para el viejo león, comer bien era la felicidad. No importa cuán difícil sea la vida, siempre aprecia y disfruta la alegría de las cosas más simples. Fue desgarrador ver al poderoso rey de la selva con una pierna amputada moverse pesadamente hacia las profundidades del bosque. Solía tener una vida gloriosa, pero ahora es solo una persona lisiada y lamentable. Cuando el viejo león se convierte en el blanco del ataque de leones machos rivales, fue rodeado y golpeado sin piedad por el enemigo. El león luchó ferozmente. Al final, ahuyentó con éxito a los invasores, pero ciertamente no vivirá mucho más con ese cuerpo malherido. Las lesiones no son infrecuentes en el mundo de la vida silvestre, pero presenciar la apariencia débil del leopardo fue muy doloroso. La parte inferior del cuerpo está paralizada, pero está superando sus propias deficiencias para seguir viviendo. El leopardo estaba en gran angustia y gran problema. Las hienas no desperdiciaron la oportunidad sumergiéndose para atacar. Esto fue tan perturbador y cruel. Las hienas seguían tratando de morder al leopardo y eran implacables en enemistarse con él. Las hienas finalmente retrocedieron un poco y luego el leopardo gravemente herido luchó por entrar en una alcantarilla. El pobre leopardo no aguantó más. Yacía retorciéndose en el suelo y jadeando, se ve tan débil. Los temibles depredadores como las hienas tampoco son inmunes a las lesiones. La pierna de esta hiena está rota. Intenta levantarse para moverse. Después de muchos intentos, tuvo éxito. Esta hiena es un ejemplo desafortunado de peleas entre clanes por una disputa territorial o ser atacado por un león que le causó un traumatismo espinal severo. En unos seis meses, aprendió a usar solo sus patas delanteras para moverse. Un ñu está tratando de levantar a un ñu moribundo tratando de lanzarlo por el aire. Sorprendentemente, el ñu herido volvió a la vida y pudo moverse con flexibilidad. Fue un momento mágico de la naturaleza. Imágenes increíbles de un leopardo agarrando a un jabalí y tratando de clavarlo en el suelo. Pero los gritos del jabalí atraen a una hiena no deseada que arruina la casa de ambos. Pero el jabalí seguro que está feliz. El leopardo se distrajo con la hiena y cuando el leopardo partó los ojos del jabalí y aflojó su agarre para lanzar un gruñido intimidante a la hiena, el jabalí aprovechó bien la oportunidad. Se puso de pie rápidamente, lanzó una estocada con sus colmillos al leopardo y corrió para salvar su vida. En la jungla, cualquier movimiento de la presa puede ponerla en peligro porque el enemigo siempre se esconde sabiamente. Una caza exitosa de leopardos está determinada por la precisión del proceso de seguimiento, acecho y ataque para derrotar a la presa. Este leopardo captura en impala resbalando en el agua mientras su presa entra en pánico. Sin embargo, no tuvo un buen día debido a la perturbación de la hiena. Esta hiena apareció y se llevó al leopardo. Otro ñu no fue lo suficientemente cuidadoso para ser atrapado por un cocodrilo. Rápidamente fue arrastrado bajo el agua. Los hipopótamos que estaban cerca parecían estar muy perturbados por lo que estaba sucediendo. Mantuvieron al ñu rodeado y todo parecía una situación bastante desesperada. El ñu obviamente estaba exhausto y parecía como si los hipopótamos sintieran su miedo a toda la prueba. Los hipopótamos lo siguieron y trataron de ayudarlo a salir del cocodrilo. Al final, el ñu también logró escapar del lago a pesar de que sus piernas estaban gravemente heridas. Seguramente debería estar agradecido con los hipopótamos por ayudarlo. Este momento fue capturado en la represa Transport cerca de Skukusa. El miserable ñu luchó por escapar de los peligrosos dientes del cocodrilo. Una de sus patas estaba a punto de romperse porque fue mordida por un cocodrilo. El tiré y afloje extremadamente tenso entre el ñu y el cocodrilo hace que los espectadores contengan la respiración. El ñu estaba un poco desesperado, pero sucedió algo sorprendente. Dos hipopótamos fueron en silencio a ahuyentar al cocodrilo y rescatar al ñu. ¡Qué acto de alabanza! Los leopardos necesitan comer para sobrevivir. Mató a la madre babuina y dejó huérfano al recién nacido babuino. Pensé que esta sería una comida gratis, pero inesperadamente, el leopardo tiene un comportamiento completamente increíble. Tal vez por la simpatía por este inocente bebé babuino, el depredador rápidamente acarició y levantó al mono bebé a un árbol seguro para protegerlo de las hienas. A veces, el leopardo usa su mano para sostener al mono bebé cuando se cae. Incluso se recuesta al lado del calor preocupado por el mono bebé. Los leopardos siempre nos confunden con sus locas acciones. Los leopardos son depredadores extremadamente hábiles. De hecho, entre las cuatro especies más grandes de la familia de los felinos, aunque el leopardo tiene el índice de fuerza más bajo, ocupa el primer lugar en la tasa de éxito de la casa. Las presas pequeñas como Antílopes no tendrán ninguna posibilidad de escapar. Lo especial es el comportamiento del leopardo hacia el bebé. Supongo que no tenía la intención de comerse al pequeño animal. Así cala y acaricia a sus presas con cariño. Las leonas están mirando a un leopardo. Un león macho de repente atacó al leopardo y causó un gran alboroto. Esto es loco. Las leonas se apresuran a detener el comportamiento violento del león macho. No dudaron en morderlo. Sin la protección de estas leonas, los leopardos seguramente se convertirán en la comida de los leones machos. Los leones son los tiranos notorios de la selva. De hecho, esconden un corazón bondadoso detrás de una apariencia feroz. Un león africano hambriento ha descubierto una pequeña presa. Sin perder la oportunidad, rápidamente persigue y agarra a su presa. Pensé que tendría una fiesta de celebración justo después de eso, pero la debilidad del animalito hizo que el león se compadeciera. Pasa tiempo jugando con su presa e incluso pelea con otro león cuando intenta atacar a este animal. Las cebras y los ñus son las presas más cazadoras por los leones porque son más lentos y fáciles de atrapar que otras especies como los búfalos. ¿Puedes creerlo? El enemigo de repente se convierte en el apoyo más confiable. La leona camina junto al diminuto ñu y acompaña al animal de regreso a un lugar seguro, lo que algunos conservacionistas de vida silvestre llaman un acto de amor. Una leona hambrienta atrapa a un ternero joven. Pero antes de que decidiera matar a alguien sucedió algo muy inusual. Eñu bebé tenía una confusión interesante. Pensó que la leona era su madre. Es extremadamente dócil y apegado a ella. Afortunado. El león no mató al bebé ñu y se lo devolvió a su verdadera madre. Un acto tan hermoso y benévolo. Cuando los instintos maternales de una leona han superado sus instintos naturales de casa, el mundo salvaje es más suave que nunca. El león macho con la pierna lisiada abandonó en silencio su manada. Es muy emotivo cuando la leona se interesa y lo sigue. ¿Sabía que sería difícil para un león macho vivir solo? El orgullo del león macho no le permite debilitarse. Evita la leona y elige vivir solo. ¿Será capaz de sobrevivir en los próximos días? No me atrevo a pensar. Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!